Hoy te pasaré a buscar Cuando salgas de la oficina Ponte linda, ponte divina Con el vestido que me fascina Tú me tienes loco, baby Nadie como tú es tan sexy Te quiero enamorar como el primer día No hacen falta excusa Pa' celebrar cualquier día Es bueno pa' disfrutar Esto tan bonito entre tú y yo Esta noche es ideal Para bailar y terminar Donde tú sabes esta noche pinta bien Muy bien, muy bien Prepárate para tener Una noche inolvidable De las que no quieres que acabe Una noche inolvidable De las que no quieres que acabe El reloj se mueve lento Y nos hablamos por texto El calor está subiendo Tú me enciendes, yo te enciendo Tú me tienes loco, baby Nadie como tú es tan sexy Te quiero enamorar como el primer día No hacen falta excusa No hacen falta excusa Pa' celebrar cualquier día Es bueno pa' disfrutar Esto tan bonito entre tú y yo Esta noche es ideal Para bailar y terminar Donde tú sabes esta noche pinta bien Muy bien, muy bien Prepárate para tener Una noche inolvidable De las que no quieres que acabe Una noche inolvidable De las que no quieres que acabe Bueno, mami Esto va a hablar Esta noche es ideal Y dice Para bailar Esta noche es ideal Bailaremos cantina Esta noche pinta bien Oye, pinta bien Muy bien, muy bien Sabes lo que quiero Prepárate, bebé Esta noche es ideal Ya verás Para bailar Baila que baila conmigo Entrégate que soy tu cariño Esta noche pinta bien Pero muy bien Muy bien, muy bien Entérate Todo lo que quieras que me des un beso Y luego veremos o te amanecemos ¡Uh! ¡Qué rico! Sextento a Karen Con el canario ¡Uh! Esta noche pinta bien Esta noche es ideal Para bailar Que vive el amor Que vive el amor Esta noche es ideal Para bailar Y terminar Donde tú Donde tú sabes Esta noche pinta bien Muy bien, muy bien Donde tú 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 Donde tú